...de los doce, eres el que más me da... ...Familia, espero que se lo estén pasando igual de bien... ...que nuestros invitados y este que les habla... ...casi no hemos ido, bueno casi no, que no hemos ido... ...sin darle la enhorabuena a Jesús Silva... ...que lo veíamos en pantalla actuando con parte de la agrupación Los Doce... ...con Sergio, con Carly, con Ángel Subiela... ...en el espectáculo que estrenó en el Café Teatro El Pai Pai... ...el pasado sábado, un gran éxito... ...lleno en este local hostelero del barrio del Pópulo... ...y nosotros que le ofrecíamos esa presentación de los condenados... ...pues para cerrar el primer programa... ...pero Miguel ya cerrando con agua clara... ...es que no nos ha dado tiempo ni de dar paso al vídeo... ...dicho esto Jesús, un beso desde aquí, desde este programa... ...nuestro cariñito en este espacio... ...nos presentamos como se presentaron en el Gran Teatro Falla... ...nuestros invitados de hoy, en el concurso de hace unos meses. ...y mi mochila, yo me voy, yo me voy... ...para la alcaldía, con mi cacerola... ...y mi cuaderno, yo me voy, yo me voy... ...me voy para el pleno, yo me voy, yo me voy... ...me voy para el pleno... ...ahora que soy alcalde, cualquier ropa no me vale... ...me tengo que poner muy guapo, guapo, guapo... ...para que le gusten los populares... ...que me pongo este megáfono de sombrero... ...esta chaqueta y los pantalones... ...y cojo el bastón de mando... ...que esto no es mío, que esto no es mío, señores... ...que esto es, que esto es... ...que esto es tuyo y de tus cojones... ...con mi cacerola... ...y mi mochila... ...ya llegué, ya llegué... ...a la alcaldía... ...aquí el alcaldía, aquí están estos chirigoteros... ...que pasan por aquí, abriendo este programa de actualidad... ...de las agrupaciones de cara al concurso de 2017... ...hemos matado a dos pájaros de un tiro... ...como se dice aquí en Cádiz... ...no hombre, que siempre vosotros lo sabéis... ...que contamos con vosotros... ...y una chirigota, que el balance cual es... ...ya después de tanto tiempo... ...y viendo estas imágenes... ...yo no sé si tenéis ganas de verla... ...o de pasar tu aire... ...bueno, el balance... ...bueno, pues... ...ver todo positivo no puede ser... ...porque bueno, nos quedamos en cuarto... ...pero bueno, ya se pasa... ...el enfado... ...y... ...y motivado ya con el nuevo año... ...lo vemos ahí... ...y tú sabes... ...estaba muy guapo todo, este del Kish... Marco... ...¿Palo? Sí hombre, un poquito sí... ...en aquel momento... ...te veías dentro... ...sí... ...como yo y... ...todas las chirigotas... ...los que yo más dentro... ...pero bueno... ...es lo que hay... ...a un concurso y es lo que... ...lo que te puede encontrar... ¿Los Kishis pesó ir vestido del alcalde? Nosotros... ...cuidamos un poquito el repertorio... ...para que no fuera partidista... ...verdad... ...ni fuera... ...que no nos tacharan ni de en contra... ...ni a favor... ...pero yo creo... ...bueno... ...que al final yo creo que se malinterpretó... ...y a lo mejor sí... ...pudo quedar un poquillo más... ...por Kishis... ...pero no por el repertorio... ...sino porque también el alcalde... ...estuvo con nosotros muchas veces... ...muchas entrevistas... ...muchos... ...pero bueno... ...a lo mejor sí que puede haber un sector... ...de la ciudad que... ...que pensó un poquillo... ...en que íbamos haciendo propaganda... ...y a lo mejor nos pesó... ...no se sabe nunca... ...porque eso son también un poco... ...unos momentos muy mediáticos... ...que a lo mejor... ...durante el concurso sirvió para... ...potenciar o que se hablara de la agrupación... ...pero que a lo mejor también jugó en contra... ...en el momento nos dio un poquillo de bombo... ...y a lo mejor después a la larga pues... ...pero bueno... ...también era armado con el filo... ...sabíamos que era un tipo arriesgado... ...y que podía pasar o no... ...un poco... ...sabíamos que iba... ...hecha esta pregunta... ...y hombre y... ...haciendo el balance... ...que tenemos que hacernos... ...cuando comenzamos este tipo de entrevistas... ...por lo menos los compañeros que... ...que estamos metidos en este... ...en esta LIDES... ...sirve para enlazar con el año siguiente... ...o para hacer un recorrido... ...de lo que ha acontecido a lo largo de... ...del año... ...la semana de carnaval Robert... ...tú como la viviste... ...fue la chirigota... ...eh... ...fue la misma percepción para la gente... ...la chirigota en la calle... ...que en el concurso... ...o incluso en la calle... ...notaba ir un poco más... ...hombre yo creo que... ...la calle fue la cura de nosotros... ...no... ...sí... ...fue en parte... ...también se nota que... ...que otros años pasándose... ...en final te ve más gente de fuera... ...te ve... ...te ve... ...eres más mediática... ...tiene más difusión... ...pero bueno... ...no estuvo... ...nos curó... ...nos curó bastante... ...porque veníamos un poquito... ...dolidos... ...y ya mezclando entre la gente... ...y demás... ...nos alegró la... ...la semana vamos... ...estuvimos... ...como siempre en la calle... ...estuvimos como en casa... ...la calle cura lo que... ...sucede en el concurso... ...pero... ...sigue el dolor... ...después de... ...la semana de carnaval... ...o la decisión de decirnos algo... ...es motivada por otro... ...motivo... ...y... ...y no tiene nada que ver con... ...palos ¿no? ...entre comillas del concurso... ...hombre el dolor... ...te puede durar hasta que se recoge... ...resucitado por lo menos... ...por lo menos... ...se ha ido chungo de la panza... ...pare más muchos días... ...pare más tarde vale vuelta al coco ¿no? ...por lo menos... ...yo creo que es nuestro caso... ...y la... ...y si influyó... ...en aquel momento que... ...que el palo... ...conllevó a... ...a varias decisiones... ...entre ellas... ...la que en aquel momento tomamos... ...que fue de... ...de parar... ...y por supuesto que influyó el... ...el... ...no había ganas en esos momentos... ...no había o... ...eh... ...la verdad es que... ...ya he comentado por ahí... ...que... ...el concurso... ...sobre todo en Chiricotra... ...ultimamente... ...el mes de concurso es... ...interesante... ...y cansa mucho y... ...y está claro que no llega a tu objetivo... ...pues es un detonante... ...pero que también son muchas cosas y... ...y... ...el trabajo... ...los trabajos... ...el poder salir... ...el poder dedicarle tiempo... ...y al final... ...bueno pues con este resultado... ...pues te agobia un poquillo y... ...pero... ...un... ...son un cúmulo ¿no?... ...que esto sea... ...y cuando comienza a... ...a salir el gusanillo de nuevo por el estómago y... ...y a tener ganas de... ...de emprender un nuevo proyecto... ...la verdad que nos pegamos un tiempo... ...como que... ...que no hablábamos de la Chiricota... ...pues hasta verano más o menos... ...nos pegamos sin hablar de la Chiricota porque... ...a veces me tenía ganas yo y el no... ...o al revés... ...y ya en verano... ...sí que... ...un pequeño grupo... ...un pequeño parte del grupo... ...sí que nos empujaron un poquito... ...encabezado más que nabo... ...por peluqui ¿no?... ...y nos animó a... ...a que... ...retomamos... ...las ganas y hablando con Evo... ...monamos los dos y... ...y ahí subió... ...y la decisión final pues fue... ...en el mirador de su casa que tú has tenido el gusto de estar... ...con una... ...me gustaría ir más veces... ...con una barbacoita... ...mini barbacoita que hicimos y ahí... ...fue donde decidimos... ...todavía tengo anchoa yo en la nevera de casa... ...y caducarán... ...caducarán... ...bueno vamos a pasar página ¿no?... ...eh... ...para el año que viene... ...los deslados puros... ...Chiricota... ...renovada... ...también... ...en cuanto a su formación... ...continuáis como... ...autores... ...y sigue Peluqui como... ...director de... ...de la agrupación... ...novedades... ...del grupo... ...las caras que... ...que va a tener... ...que va a contar esta agrupación el año que viene... ...¿cuáles son los... ...los fichajes Marco? ...pues... ...tres vienen procedentes del grupo de... ...de Bocuñano y de José Rodicio... ...que es Juanma Bocuñano... ...su primo... ...Person... ...y... ...y Boca... ...que... ...empezó saliendo de bombo con ellos... ...los Pachi... ...ya fue cantando... ...pero con nosotros vuelve a salir de... ...de bombo... ...pasa... ...Antonio Cané de... ...de media punta... ...pasa cantando... ...para aprovechar... ...de margen... ...Superman... ...Superman... ...que sabe nadie... ...después... ...sale también... ...ha entrado también... ...Miga Catumba... ...Miga Catumba... ...ha entrado... ...Adri... ...Adri Luna... ...de procedente de la comparsa religión... ...nuestro amigo... ...Sello Guillermo Ancalero... ...el Tomate... ...y... ...entró David Indio... ...pero tuvo que dejarlo por motivos... ...profesionales... ...vamos laborales... ...que se vendrá con nosotros... ...para... ...para la calle... ...y creo que no se me olvida nadie... ...son seis los que han entrado... ...bueno pues vamos a ver... ...imágenes... ...de... ...estas chirigotas en el Pai Pai... ...cambiamos el orden... ...Diego, nuestro realizador... ...y nos vamos a quedar con un paso doble... ...que interpretaban de las chirigotas... ...los sindicalistas... ...en esa antología... ...que ellos ofrecieron... ...en este... ...local hostelero... ...hace una semana... ...donde vamos a ver... ...creo que... ...quitando a Miguel Catumba... ...están todos los que van a participar... ...el año que viene... ...en esta chirigota... ...y ya que lo ha mencionado... ...desde aquí... ...por si nos está viendo... ...que yo creo que sí... ...nuestro abrazo... ...nuestro besito... ...y esta copla dedicada... ...para Lolichi... ...pa' ti... ...para el tomate... ...y pa' toda la familia... ...y a la puerta del colegio... ...él venía a recoberme... ...con su ropa de faera... ...y su cheto... ...no le importaba la gente... ...a la puerta del colegio... ...y pa're... ...no hay día que me faltara... ...aunque alguna vez... ...se me llega a matarte... ...porque era tía... ...en que tocaba... ...y no volvió... ...esa parte de diciembre... ...por primera vez faltó... ...y no volvió... ...otro padre de familia... ...en que en silencio se volvió... ...y no volvió... ...no volvió... ...no volvió... ...a subirse en un andamio... ...sin estar asegurado... ...por aquí que son contratistas... ...pues que sabe nadie... ...de lo que se pasa... ...las necesidades... ...que tiene una casa... ...pa' llevar el pan de cada día... ...un capitano... ...un grande... ...de tanto... ...que va a la sanfadilla... ...de lo que fue... ...de incogniciones... ...que han tenido cojones... ...para mantener los días... ...y no volvió... ...que hay en la puerta... ...lo sigo esperando... ...lo sigo esperando... ...pa' serme mayor... ...no volvió... ...bueno... ...que nos ha apuntado Miguel... ...que está todavía ahí... ...en el banquillo... ...porque lo tenemos que llevar... ...ahora para casa... ...hasta... ...hasta la calle Explosia... ...que... ...paso doble... ...de José Juan Pastrana... ...que le manda un saludito... ...no Miguel... ...un besito al amigo José Juan... ...que... ...los del lado oscuro... ...y más... ...con esto de oscuro... ...que... ...parece la típica pregunta de... ...hombre... ...el man... ...a esta altura... ...no nos gustaría... ...de que va la agrupación... ...no... ...no... ...si lo que te queremos decir... ...el man... ...antes que se nos olvide... ...de nosotros... ...desviando ya la atención... ...es que dejemos los vídeos... ...y recordamos que pasamos... ...buen rato... ...agradecer públicamente... ...que nos hemos tenido ocasión... ...a todos los colaboradores... ...que estuviste allí... ...nos prestaste ayuda... ...cada uno aportó... ...lo que se le pidió... ...y no dudaste... ...y ninguno en decir... ...vamos con usted al Bye Bye... ...desde... ...tú que tuviste tu papelito... ...es su bienvenido... ...Pepe Juan... ...todo... ...que la verdad... ...que pasamos una noche muy buena... ...y que... ...es un buen lugar... ...para hacer públicamente... ...pues... ...porque fue... ...de verdad... ...un detalle... ...se repite esto... ...pues estamos ahí pensándolo... ...a ver... ...bueno pues ya sabéis... ...que aquí tenéis vuestra casa... ...también para dar... ...el toquecito... ...para que la gente se entere... ...que fueron muchos... ...que se quedaron fuera... ...el día 20 vamos a repetirlo... ...para el señor Cantero Real... ...vamos a cantar... ...parte de la antología... ...mais como antología... ...igual que el Vera... ...igual que... ...igual que el Canio... ...por cierto... ...que por último... ...ya recordaremos otra cosita... ...que... ...ya que os tengo aquí... ...y es actualidad... ...de los cambios que se han producido... ...en las últimas... ...reuniones... ...os ha sorprendido algo... ...estáis ahora mismo... ...de acuerdo con... ...con todo... ...no sé si... ...lo de la elección del jurado... ...por parte del alcalde... ...que tanto se ha comentado... ...en la jornada de hoy... ...hue hecho el cubo de agua... ...no el paraguas... ...no hombre... ...yo es que también... ...me estoy... ...me he enterado también hoy... ...tampoco me ha dado mucho tiempo... ...a digerirlo pero... ...en regenerar los cambios que he visto... ...he visto un poco... ...que son frutos del sentido común... ...que es algo que se pedía hace tiempo... ...y que bueno... ...y el tema del presidente jurado... ...mira... ...si lo elige el alcalde... ...va de polémica... ...si lo elige el que concurso... ...va de polémica... ...y más cuando se conozca... ...cómo ha quedado... ...cada uno en la tabla... ...general ¿no? ...que lo elige el que quiera... ...que al final... ...bueno va a haber polémica ¿no? ...y la verdad que ya te digo... ...yo lo que conozco... ...eh... ...pues... ...creo que es un poquillo... ...además que es el sentido de la mayoría ¿no? ...que no es... ...porque... ...se ha votado... ...que sí... ...ha gustado mucho ¿no? ...la distribución de las agrupaciones ¿no? ...tener sesiones más cortas... ...comenzar media horita antes... ...que... ...las cabezas de serie... ...canten... ...la última... ...eso como lo veis vosotros... ...pues... ...depende si somos cabezas de serie o no... ...depende de si son... ...porque aunque hayan estado... ...en cuartos de... ...de final... ...nos hayan pasado semifinales... ...debido... ...a... ...las numerosas agrupaciones... ...que son bajas... ...este año tenemos un concurso... ...de muchas bajas... ...pero de muchos regresos también... ...o de... ...muchos cambios también... ...que se han juntado... ...entonces tal vez... ...se comentaba... ...y se hizo en la reunión esa... ...en la asamblea de la Chirigota... ...me imagino que... ...a lo menos se ha tocado ese tema... ...o no se ha tocado... ...que... ...tiren de alguna... ...de cuarto de final... ...para ser cabezas de serie... ...la última asamblea de la federación se... ...vamos... ...ante la falta de cabezas de serie... ...se habló de que bueno... ...se tiraría... ...del orden de clasificación... ...que lo veamos lógico y normal... ...yo veo... ...bastante acertado el cambio de... ...de recortar... ...el número de agrupaciones preliminar... ...de seis por... ...lo veo... ...por función... ...de luna a viernes al menos... ...hay que esperar... ...oye que estaban muy contentos... ...lo hablábamos en la radio hoy... ...las agrupaciones... ...por ejemplo de la Costa del Sol... ...que dice que ha caído como una bomba... ...la noticia de poder participar... ...en el concurso del Falla... ...y así hacerlo en los de otras... ...localidades... ...que no tengan solo la exclusiva aquí en el... ...en el concurso del Falla... ...que participan por primera vez aquí... ...después no pueden ir a otros concursos... ...porque todavía no termina la fase clasificatoria... ...y sabiendo ellos que no... ...yo me... ...también una noticia que... ...es que es lo que dice Avis... ...yo creo que el cambio... ...son productos del sentido común... ...esta mañana... ...Singy Marleo comentaba con... ...con Espinoza en Saguen de Dios... ...allí en More... ...que nosotros el año de los sindicalistas... ...salimos sin... ...no teníamos corchón ninguno de... ...económicamente... ...y tuvimos que acceder a Vare... ...fuimos al concurso de dos hermanas... ...creo que es filmar de los... ...de los palacios... ...de Guadal... ...de Guadal... ...que es pejudicial a lo mejor... ...también incluso hasta para la agrupación... ...claro y gracias... ...a los pellizquitos de esos concursos... ...pues a Chiricotas salió... ...pudimos pagarle a los pocos que debíamos... ...y la verdad que yo lo veo en un acierto... ...Marco que... ...se nos va el tiempo... ...pero que los jueves tengo un debate... ...en la radio... ...que puedo contar contigo... ...que al final te has quedado ahí... ...te animad... ...te viene arriba... ...vente pa' acá... ...vente pa' acá tú... ...hombre... ...que nos despedimos familia... ...pero que estaba ahí el cartero real... ...que te quiero un montón... ...que ya saben... ...el día 20... ...a la una del mediodía... ...la peña, la perna... ...la de cádiz... ...cartero real... ...por los niños... ...para los niños con jue... ...para los niños... ...con todo el mundo... ...para los niños sin juguete... ...pero que van a ser con juguete... ...che y lo le... ...che y lo le... ...che y lo le... Y terminó con mi intervención Que el poder está en los ciudadanos Y también está en tus manos Tener un Cádiz mejor Levantar por luchar y no Abatirse ante la desesperación Lo que necesita esta ciudad Estar unidos y pedir Trabajo para los de aquí Y que vuelva aquel que un día migró Da igual las siglas y el color Gente que luce por mi tierra Quiero yo Quiero quedarme contigo Que estés a mi lado Con el que le duele a esta ciudad Por eso yo quiero Dejar el pasado Que cante conmigo Que siempre nos jura el carnaval Afiliate aquí Podrá vivir Una mayoría absoluta De buen carnaval Queda una semana por vivir Mil asambleas que cantar Donde podrá participar Yo quiero quedarme contigo Que no depende de ti Dejo en tus manos Mi elección Tiene el mando en tu vaso Quiero Quiero Quédate contigo Contigo Que estés a mi lado Con el que le duele a esta ciudad Por eso yo quiero Dejar el pasado Gracias por ver el video